¡Muchas gracias! Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, especialmente a todas las señoritas y jóvenes quienes participaron representando a cada una de sus instituciones y por ende a su ámbito de la unidad de gestión educativa local. Asimismo, reconocer el esfuerzo que hacen nuestros profesores, nuestras profesoras que han hecho lo imposible para estar en esta ciudad y participar. Asimismo, quiero reconocer al equipo técnico quienes desde muy temprano están trabajando sin parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El plan de fortalecimiento del deporte escolar a nivel nacional propicia dos actividades, el 2x3 y el segundo, los Juegos Escolares. Ahora estamos en los Juegos Escolares, donde todos nuestros talentos están aquí. Para eso, vamos a premiar a todos los ganadores del primero, segundo y tercer lugar, con medallas de oro, plata y bronce. Asimismo, a cada uno vamos a hacer la entrega correspondiente de sus diplomas. Antes no podíamos dar todas estas cosas porque no había dinero. Ahora hemos hecho lo posible para que haya, y que todos los ganadores se vayan con un presente que les signifique el triunfo, que les signifique el logro que han tenido en esta etapa. También tengo que comunicarles, estamos haciendo en la alimentación esfuerzo. Nosotros sabemos cuántos están viniendo por UG, sabemos la cantidad exacta. Vamos a iniciar con la premiación de las pruebas que han sido desarrolladas. En tal sentido, vamos a iniciar con la premiación en la categoría B, varones. Dos mil metros planos. Tercer lugar, de la institución educativa, Horacio Ceballos, del distrito de Huinchos, Andahuaylas. Pocoturi Miguel, con seis, 58, 65. Y segundo lugar, de la institución educativa, Daniel Alcides Carrión, Tambobamba, Cotabambas, Criollo Gabriel Edgar. Aplausos, aplausos. Con una marca de 6, 55, 06. Y primero lugar, de la institución educativa, San Francisco de Asís, Andarapa, Andahuaylas, Leguía, Cusi, Eliazar. Aplausos, aplausos. ¡Vamos, con la banda! Categoría B, varones. Muy bien, hay que brindarle un fuerte voto a paso. Fuertes palmas para los ganadores en esta prueba de 150 metros planos. 80 metros planos. Tercer lugar, de la institución educativa, Pamir, Curahuasi, de la Ujel, Abancay, Alfaro Castro, Luis Renildo, con 11,53. Segundo lugar, del distrito de Pacucha, Andahuaylas. Velázquez, Velázquez, Orozco, Nemías, de la institución educativa, Industrial, Abancay, Arbildo, Rojas, Alexander, con 10,85. Delgado de Nemías Velázquez, segundo lugar, de Nemías Velázquez, segundo lugar, en la prueba de 80 metros planos, con 11,19. Villafuerte, Sequeiros, Lisbenia, segundo lugar, de la institución educativa, Grimar, Talavera, Andahuaylas, Buleje, Navarro, Astrid, con 12 segundos, 34 milésimas. Y primer lugar, primer lugar, primer lugar, primer lugar, 80 metros planos, de la institución educativa, GPI, Chismo, Andahuaylas, Malky, Palomino, Jocelyn, con 12 segundos, 0,3 milésimas. Ahí tenemos a las ganadoras de la prueba de 80 metros planos, 80 metros planos, Buleje, Navarro, Astrid, presente como segundo lugar, también Lisbenia, Villafuerte, Sequeiros, de Abancay, Buleje, Navarro, Astrid, de Talavera, Andahuaylas, y primer lugar, Malky, Palomino, Jocelyn, de Andahuaylas. La foto del recuerdo. Tercero lugar, Low Gail, Cotabambas. Segundo lugar, Low Gail, Abancay. Y primer lugar, Low Gail, Andahuaylas, 5 por 80 metros planos, carrera por relevos. Primer lugar, 3 mil metros planos, categoría C, varones. Primer lugar, de Andahuaylas, Pojo Torres, Gualdimar. Con 9 minutos, 50 segundos, y primer lugar, Gualdimar Pojo Torres, de Andahuaylas. La entrega del diploma de reconocimiento por su participación en este. Ganadores de la prueba de 200 metros. Tercer lugar, Zoraida Flores. Segundo lugar, Clarita Arubilca. Y primer lugar, Sonia Rivera. Primer lugar, Ujel Cotabamba. Segundo lugar, Ujel Andahuaylas. Y tercer lugar, Ujel Abancay. Abancay. Hija. Mira, mira. Primero lugar, Dere de Cotabambas. Judith. Judith Alejandro Quispe. Con un tiempo de 14 segundos, 65 milésimas. De Cotabambas, ganadora de 100 metros planos. Categoría C, mujeres. Marco. Mira, hija, acá. Mira, chamba. Segundo lugar, Dere de Cotabambas. Segundo lugar, Dere de Cotabambas. Builca, Ancaya, Margot. De la Ujel Cotabambas. Segundo lugar, Salto Alto, categoría C. Y primer lugar, de la Ujel Cotabambas. Jove Puma, Anji Yadira. Primer lugar, de la Ujel Cotabambas. Jove Puma, Anji Yadira. Siguiente premiación, Salto Alto, categoría C. Segundo lugar, de Chincheros, Johan Renato Cuba Cuellar. Y primer lugar, de Andahuaylas, Antony Osjo Sayago. Tercer lugar, no se considera porque todos los demás participantes han tenido empate técnico en los intentos que se ha tenido. Por lo tanto, se considera el segundo y primer lugar, que son los únicos participantes que han ido escalando en las alturas en lo que corresponde al Salto Alto, categoría D, varones.